Fui al paro antes de que me cogió el coche. Fui a sellar. Esto de verdad, ¿eh? Que me está acusando mi amigo y además esto no te lo conto yo a ti en el programa. Te he contado lo de cuando me cogió una rara a la guardia civil, te he contado esto, lo de mi perra, esto. Y llegué allí, sellé y llegó un tío, uno de Valencia, con el coche. Señorita, necesito cuatro chavales joven para descargar un trailer de botella de aceite. Y lo escuché yo. Joven, de 20 a 30 años, que se han gordo. Yo en esa época estaba como el Fidel, Frenito. Y le van a dar 20.000 pesetas a los cuatro que se apunten. Y hay que descargar un trailer de botella de aceite, dije yo. Un trailer de botella de aceite a cuatro garrafas en cada mano. En media hora el trailer está terminado. ¿Me apunto yo? Juan Joya, sí. Y ahí uno. Y mi amigo que vino también conmigo, de las Candelarias, se llama Dregorio. Dregorio. Yo también me apunto. Otro. Y otro que estaba allí, que estaba sellando. Yo también. Y otro. Yo también. Ay, Dios, el valenciano. Ya están los cuatro. Pero como yo soy tan bueno y tan noble. Había uno allí, un canillo más canillo que yo. Y tenía. Estaba sellando. Y dice, mira, tengo tres tíos parados. Da igual que vaya yo. Y esas 20.000 pesetas nos las repartimos entre los cinco. Y cabemos a 4.000 pesetas cada uno. Y yo, vale. Dijo el tío, ¿estáis conformes? Vámonos. Y nos llevó el tío en el coche. Nos llevó ahí a una fábrica que hay bajando el puente de Ramón y Caja. Una fábrica de aceite que hay ahí. Capaz no había. Esto de que le echa el polvo al aceite, polvorina de esas. Entramos en la fábrica. Y cuando nos vieron entrar, ¿estas gente son los más gordos? Sí. Ay, Dios mío. El tío entró. El del Valencia nos metió para adentro. El del chofe, el del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes se han ido los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, creo que era el mayor. Juan Goya. Firma aquí por si hay un accidente, ¿no? Que te lo paga la empresa. Pues, y el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. O sea, ¿a qué hora vais a terminar? Digo, son las 10. A las 12 de la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono. Un mono que nos dio. De estos monos chandas. Pues, entra para adentro. Un tunigua como este. Y vi el camión. El camión era como de aquí. A la salida del túnel este. Un trailer. Quitarle el tordo. Y cuando quita el tordo. El tío se quitó del medio. Era el saco de cemento. Jesús. 600 sacos. Y dije yo. Señora, no era un botella al aceite. De botella al aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos. Tenía que llevarlo. A otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo. Pero mírame. Que te estoy hablando. De cargar y montar. 600 para allá. Y otro 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira. Yo si cada saco que partí. Me le quitaban el dinero. No lo cobraba. Yo ya miraba. Yo ya me lo cogía los sacos. Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me fui para Valencia. Que ya va que salgo esta tarde. Y va por la mitad. Digo. No te quedas. Jesús. Si no le ayudo a la fábrica. El camion lo sale. Jesús. Yo me daba mil sacos. Me caí al suelo. Yo ya cogía los sacos. Los rastrados. Que sirve. Y el camionero. Solo yo estoy morando. Pararon más una hora. Para que nos dieran el bocadillo. El camionero. Salió la pasola de los que paba la encima. Jesús. Si no le ayudo a la fábrica. El camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas. Y firmé. Me quedé dormido. Porque me duché. Me quedé dormido. Dice. Dejadme bien los datos. Por si mañana entra otro camion. Digo. Conmigo no. A mí yo no me cogí más. Cuando yo vi el saco de papé. Digo. Yo no me cogí más. Ahora fui al otro día al paro. Y no veo a la que le armé a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo. Menos culpa tenía yo. Que mira. Todavía me dolió la columna vertebral. Jesús. Ahora el tío de el camion. No lo vi más. Se fue. Y ya no lo descargué más. Porque todos los sacos que partimos no vea. Por eso lo descargué. Mil doscientos. Seiscientos descargadas. Y seiscientos llevados al camión. Me atrapé adentro. Porque me tocó una vez arriba. Y me encerré con los sacos. Y tuve que tirar otra vez los sacos para afuera. Para que me quede encerrado. Por eso me ha pasado. Y tengo todavía la ficha en el paro. Y me dijeron. Te llamamos. Otra vez. Y yo no me llaméis para esto. Y lo que te quede para que me quede. Pues que calor, ¿no? Pongo el aire. Y lo que te llamamos. Gracias por ver el video.